Hago llegar mi saludo a Luis Alberto Pulgarín, candidato a la Alcaldía de San Jerónimo. Inicia una campaña para servir bien a su tierra, a esa gran comunidad, en la certeza de que si es alcalde, trabajará con igual cariño por aquellos que hubieran votado por él y por aquellos que no lo hubieran hecho. Éxito, Luis Alberto. Gracias.